Hay una iniciativa que le preocupa a quienes crean empleos, pero sobre todo a los trabajadores que llevan el sustento a sus hogares. Hay enojo por propuestas de diputados que en verdad no tienen los pies en la tierra, se ve que no tienen el pulso, no salen a comprar al mercado, no se dan cuenta de cómo están las cosas. Este empresario se refiere a la iniciativa que hoy se discute en el Congreso para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Y es que esta medida de entrada impactará los costos de operación de todo tipo de negocios. Luca tiene seis empleados y está entre la espada y la pared. Va a afectar seguramente, pueden ser los precios, puede ser que al final el mismo pequeño emprendedor tenga que entrar él mismo en las horas para suplir los empleados. Y en un efecto dominó esto, subirá sus costos en los servicios que prestan. Podría hasta espantarle la misma inversión sobre nuevo negocio, sobre el tramo más que nada de pequeño y mediano emprendedor. Este empresario no despedirá personal, pero tendría que contratar más y asumiría gastos que no tenía previstos. Por cada 10 empleados que tú tengas, al reducir la jornada de 48 a 40, sin pagar tiempos extras, tendrías que contratar dos personas adicionales. Hay un riesgo más grave, podría echar a miles de empresas a la informalidad. Van hacia el mercado informal, es decir, quien está, ve tal la carga de seguir operando que busca tener un arreglo con sus trabajadores para dejar de pagarles prestaciones y dejar de contribuir al pago de impuestos de nómina u otros por tener contratado personal. Advierten que esta medida no ayudará al mercado laboral, por el contrario, meterá en aprietos a los empresarios y limitará aún más la libertad de los trabajadores para elegir dónde contratarse y por cuánto tiempo. La noticia es una bomba, no se recibe bien, se ve como algo absurdo en estos momentos en que la economía no atraviesa por un buen momento, una propuesta totalmente electorera. César Méndez, Fuerza Informativas.